Hola, hola, Israel Ponce de Daniel Alvarado, muy buenas noches, que gusto saludarlos ya iniciando la semana y también saludar a todos allá en casita, gracias por acompañarnos. La información deportiva ya está lista, ya lo sabe, y bueno, ya le platicaba yo a finalizar la semana pasada que este fin de semana había eventos importantes que estuvieron realizando aquí en la zona a pesar del clima. Platicaremos acerca de lo que fue la Copa Tamaulipas de Volleyball en Ciudad Madero, también acerca de lo que fue el décimo torneo nacional de fútbol de jubilados petroleros, toda esta información y más para que nos acompañe. Muy bien, Jade, gracias Jade, gracias Deyanira, momento del corte comercial, estamos en las noticias de NMAS. Y bueno, también le platico que los peleadores Oscar del Ángel, les deseamos el mayor de los éxitos a los deportistas que tengan, bueno, el mejor de los éxitos allá en Portugal. Y bueno, también platicarles acerca de que, bueno, este fin de semana, como les platicaba yo el día viernes, que ya, y también con la participación ya de 90 equipos de diferentes partes de nuestro estado, le platicamos un gran evento que estuve realizando aquí en la zona y bueno, a pesar de que el clima pues estuvo afectando, estuvieron los deportistas al pie del cañón este fin de semana. Y bueno, también le platico que organizado ya por la Escuela de Gimnasia Rítmica en la Auditorio Municipal de Tampico, también se hace más información, ahora también le quiero platicar de la destacada participación de un tampiqueño, que bueno, él es Alejandro Vaz. Bueno, hasta aquí la primera parte de los deportes, recuerdo que yo regreso más adelante, después de las nueve de la noche, con más información nacional e internacional para que nos acompañe. Y bueno, vamos a un corte comercial porque seguimos con mucho más, solamente aquí en NMAS Tampico. Ya estamos con la segunda parte también de los deportes, recordarles que aquí estamos viendo lo mejor del mundo deportivo hasta el momento. Y bueno, platicarles acerca de que el Real Madrid destituye a su jefe de servicios médicos debido a una mala gestión con sus deportistas. También información del Miami FC tendrá nuevo entrenador. Y también platicarles acerca de todo lo que es el ATP Finals que se está llevando a cabo en Turín, Italia, donde bueno, el día de hoy Novak Djokovic recibe el trofeo, donde lo acredita como el mejor del año. Toda esa información ya lo sabe en la cápsula de contacto deportivo, tu DN. Y bueno, hasta aquí toda la información del mundo de los deportes. Yo soy Jada Yáñez, gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con más información, ya lo sabe todo lo relevante que pasa aquí en la zona sur de Tamaulipas, nivel nacional y también internacional. Bueno, ya casi nos vamos, pero no le cambie que seguimos con mucho más solamente aquí en NMAS Tampico. Así es, nos despedimos, que tenga una excelente noche, feliz, feliz inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información, todos los detalles de la zona sur de Tamaulipas.